En el teatro callejero, te la hacía olvidar Puras penas y tristezas de la gente popular Ya chicos, estos son los amiguitos que estamos grabando En vivo y en directo para que la gente pueda disfrutar Solamente son los amiguitos que vienen a descansar un rato Después de trabajar, después del trabajo Uno también tiene que, uno se canse En el trabajo está chambeando, haciendo tantas cosas Y ellos vienen acá a descansarse, descansar un momento El trabajo hay en paz, en saga En saga chambean estos muchachos, estos mujeres Estos muchachos son trabajadores Ya chicas, los dejo, hasta luego chicos Felicidades y que la pase bonito Y mande saludos a tu mamita también pues No, mi bella pereció Ay que pena, la verdad sinceramente no, nada de risa No, si, no, 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 no Yo creo que caramba, yo también no tengo mi madre viva No lo tengo mi padre vivo Extraño los días para navidad Extraño para el día de la madre Extraño pasarlo a veces con mis hijos Con mi familia, que mi madre coloque a mi nieta A sus nietas, a sus nietos es extraño Pero solamente sigo tranquilo Con tranquilidad Solamente lo principal es tener en el corazón a tu madre Y siempre en tu mente Nada más ¿Cómo se llama tu mamita? Gloria Gloria Con todo cariño Señora Gloria no está en este mundo Pero de corazón Con calma y con tranquilidad No más Tranquilo Solamente ya estás calmadita Son 10 años Pero de todas maneras es extraño Ok Chao, nos vemos Chao, cuídate Mi amiga del Lima ¿No? Del Agustino Ahí nos roban señores Asaltan Voy a grabar a la señorita Cabecerita Raga Señores Mira, miren, miren ahorita Cómo están durmiendo estos patas Vienen a dormir en el Palacio de Gobierno En el Palacio de Gobierno Se pueden adormir Mira, observa Y lo van a ver Que tal maestrito Estamos grabando un videito Para YouTube Por el Día de la Madre Estamos grabando un videito Que la pasen bonito Las madrecitas del Perú Y que la disfruten bien Estamos cerca acá Un poco al Día de la Madre Y ¿A dónde la voy a llevar A la esposa, maestrito? Claro, siempre Valorar a nuestras mujeres Amarlas Yo adoro mucho a mi mujer Adoro mucho a mi mujer Vivo 33 años con ella Y gracias a ella Tengo lo que tengo Porque nosotros siempre Tenemos que valorar A nuestras mujeres No como hay hombres Que maltratan a las mujeres Y siempre les gusta Hacer daño a las mujeres Nosotros hemos nacido De una mujer Y todos tenemos que valorar A nuestras mujeres De nuestro país Somos gente provinciana Gente pobre, humilde Pero la gente humilde Siempre trabajamos Para nuestra familia ¿Qué familia es usted, maestrito? Yo soy Quicaña ¿Cómo? Quicaña ¿De dónde? ¿De qué lugar? De Arequipa Arequipa, Manta Qué linda tierra Linda de Arequipa Parece que tuviéramos Ahorita en Arequipa Porque Arequipa Porque Arequipa es casi Igualito La plaza de Armas Así, igualito También hay En la plaza de Armas De Arequipa Sí, sí Conozco Arequipa Hermanos Una tierra linda De Arequipa ¿Usted, señorito, de dónde es? Andahuayla A Purima A Purima A Purima Qué bien, señorito ¿Qué ha pedido usted, señorito? Mendoza Mendoza Un saludo para toda la gente linda La familia Mendoza A Purima ¿Tú, mi amor? Son mis hijitas Ella, tu hijita ¿Qué te sientes tú ahorita Que están con tus dos padres acá? ¿Qué te sientes contenta O no te sientes emocionado? Porque yo te digo una cosa Bien práctica, mamita Yo no tengo padre No tengo madre Yo extraño mucho a mi madre Extraño mucho a mi padre Es bien triste cuando los padres No están a su lado Es una tristeza muy fuerte Te digo por qué Porque por el Día de la Madre Se sufre Para Navidad se sufre Y no quisiera que mis hijos Conocieran a mí A mis hijos Que conocieran a su nieto Mi madre Pero no está en este mundo Pero solamente Le digo Solamente me está dando De la delantera Y lo único que te digo Que valora a estos dos padrecitos Que tienes a tu lado Porque mañana más tarde Cuando se van ellos Ya no van a estar en este parque Junto contigo Ahora que ellos están vivos Aprovecha de amarlo Quererlo Sentirte bien Que son tus padres Que te han traído al mundo Y valorar a estos padres Que están Ahora mira Estás en la plaza de armas Mañana más tarde Ya no estás en la plaza de armas Cualquier cosa no puede pasar Nadie Estamos libres Hermanita ¿Qué le dirías a tus padres Hoy día Que están acá Con tus dos viejitos ¿Qué le dirías? Porque todo padre Siempre necesita Que le diga palabras Hermosísimas De tu labio ¿Qué le dirías? Que los quiero mucho Que siempre los voy a agradecer Porque siempre están a mi lado Cuando los necesito Yo siempre están conmigo ¿Y qué bien? Que Diosito les dé un poquito más de vida Pero dílele a tu mamita A tu costado Ella está ahí Ella quiere que le digas tú Claro Es que toda madre Se emociona Toda madre siempre Necesita una emoción Una alegría Que una niña Su hija Cuando estabas bebita En pañales Te limpiaba Como dice Criollamente Tu potito Te bañaba Te alimentaba Las mujeres Son las que trabajan Más que el hombre Porque muchas personas dicen No Las mujeres más trabajan Cocina Lava Te llevan al colegio Te dan de comer Te alimentan Te visten Todo Las mujeres Siempre Las mujeres para arriba Los hombres Tampoco todos No somos malos Nadie somos perfectos A veces los hombres Somos un poco débiles Pero nosotros Valoramos a nuestras mujeres Y queremos a nuestra mujer ¿Qué le dice Señito A su hijita Lo que le ha dicho Esas palabras A mi amor A mi amor A mi amor Qué linda señora A mi amor A mi amor A mi amor A mi amor Qué bien Qué bien A veces puede dar un abrazo Un besito Como esposo Como familia Que son como hijos Dale un bracito A la mamita Siempre bueno Claro Ese es lo más lindo Que hay Ahora este videito Señito De repente Escuchan A mi me dicen Mono Pavel Mi sobrenombre Como cómic Me dicen Mono Pavel Tú pones Mono Pavel Y vas a ver este video ¿Ok? Vas a poner este video En la plaza de Armas De Lima Y se van a ver este video ¿Qué opina de su hija De que le dijo Una palabra bonita A su esposa? Ah De todas maneras Me siento contento Y feliz Que siquiera Mi hija Se por dentro Eso es lo bueno Viejo Yo sé que Si te quiere No me vas a hacer llorar Viejo A mi Porque yo también Soy una persona Que es muy sentimental Y que se acuerde de ti Y siempre tiene que acordarse Porque ustedes son su padre Yo veo muchas cosas Maestro En la televisión Que hijos Hijos Siendo hijos Maltratan a sus padres Pegan a sus padres Le tratan como una Como una cosa mala Como un excremento Como una basura Le tratan como una Como un no Nosotros tenemos que valorar A nuestra familia Amarnos Querernos mucho Y que la pase bonito Maestro Nada más Y si te viene una lágrima No se te sale de cobardes Se sale de varón De hombre Porque todos Tenemos derecho De llorar Y recordar nuestra niñez Nada más Que Dios lo bendiga Y que la pase bonito Por el día de la madre Muchas gracias Chao amiguito Chao Hasta luego Chao amiguito Chao amiguito Feliz día de la madre A todas las mujeres Del Perú Primeramente Que son madres Que son madres A las mujeres militares También que son madres Agradecer a todos A ellos A ellos A ellos que son Que luchan Que luchan mucho Por esta enfermedad Que es este El coronavirus Pero te digo Madrecita Feliz día de la madre Que la pasen bonito Que lo disfruten Con toda tu familia Y que lo disfruten Con tus hijos Que te quieren Y te aman Este es un día Muy especial Día de la madre Señor Bendiciones Madrecita linda Y acá Tengo una rosita De todo corazón De todo cariño Le enseño Del cariño Del amor Que tengo yo A todas las mujeres Del Perú Agradecer a todas Esas madres Y que Siempre se acuerden De su madre Acordarse de la madre Siempre es bueno Acordarse de la madre La madre en las buenas Y en las malas Siempre está La madre a tu lado Y todos los días Debe ser un día especial No es un día Solamente por el día De la madre Todos los días Debemos agradecer Mucho a nuestra madre Por traernos En este mundo Por eso Te digo Feliz día de la madre Y feliz día de la madre A todas las mujeres Del Perú Y del mundo Te dice Tu amigo El mono paver Feliz día de la madre Madrecita linda Bendiciones Y que la pasen bonito Y van a poner Un videito Recordar los tiempos Por el día de la madre Miren este video Miren este video Que es un video Muy bonito Por el día de la madre Y quiero que ustedes Se conecten Aquí en este canal De YouTube Del mono paver Conéctase y miren Por el día de la madre Lo mejorcito Por el día de la madre Lo que se hizo En Alameda Chabuca Granda Que dice tu amigo El mono paver Feliz día de mamá Feliz día de la madre Nos vemos madrecita Bendiciones Y un abrazo Para todas las mujeres Del Perú Nos vemos Chao Cuídense Bendiciones Feliz día de la madre ¿Qué tal amigo? El que te abre Es el mono paver ¡Fuerte aplauso! Hoy día es el día de mamá ¡Qué feliz! ¡Qué alegría! Todos los días Debe ser el día de mamá No solamente hoy día Y agradecer a todas las madres Del Perú Y también a mi madre Que no esté en este mundo Hay mucha gente Que extraña a las madres Y yo también extraño Demasiado a mi madre Por eso valoren a su madre Valoren a su esposa Valoren a sus mujeres No traten de hacerle daño Porque hay hombres Que son machistas Maltratan a la mujer Traten de quererlo señores Porque es El día de mamá Hoy día es el día de mamá ¿Con quién has venido mi amor? Solamente con tus amigas Ahí es tu amiga Ok ¿Tú con quién has venido hermano? Con tu enamorada ¿Quién? ¿Tu mamita? En tu casa ¿Quién le ha regalado Por el día de la madre? Raúl de razas Solamente Regalarlo lo que uno quiere Regalarlo Con todo cariño a las madres ¿Con quién has venido? Con mi mamá ¿Ella es tu madre? ¿Quién le ha regalado A tu madre hoy día? Hoy día es el día de mamá ¿Quién le ha regalado? Un televisor ¡Un televisor! ¡Un televisor! ¡Hombre lobo! ¡Un televisor! ¡Qué bien! Regalarle a una madre Es lo más bonito Regalarle a la madre Lo más lindo Regalarle lo que uno quiere Regalarlo Desea regalarlo Por el día de la madre Ok Mira cuántas madres han venido ¿Usted es madre? No eres madre Ya, pedale un hijo Al toque nomás Tu hermano ¿Quién es ella? Mi pareja ¿Eres madre? No, todavía ¿Qué espera? Causa ¿Por qué te agarras el pipili? Y eso es lo negro Oye hermano Me da cólera Que los hombres No pueden hacer hermano ¿Cuántas mujeres Caramba han venido Sola? ¿Ella es tu pareja? ¿Bebes? ¿Uno? ¿Eres mamá? Sí ¿Qué le ha regalado A tu esposa Por el día de la madre? Una tele Una tele ¿Se puede? ¿De acuerdo a los? La tele Acá la señora Lo veo sola ¿Qué pasó señora? ¿Con quién venía mi amor? Con mis hijas ¿Quién son tus hijas? ¡Levante la mano En la siga! ¿Ellas son todos hijas? ¿Y qué hace allá? Manito Vamos a cambiar el sur Vengan chicas El amigo se va a sentar allá Y vengan ustedes Ustedes tienen que estar Con su madre Usted también señor Amigo mejor Son dos Son dos Claro Los hijos tienen que estar Con la mamá o no? Claro pues ¿Qué haces allá? Un ejemplo Mira Para ti la madre ¿Qué le regalarías? No sé Más que un regalo Le daría un abrazo Y le diría Lo importante Que es para mí ¿Un abrazo? Pero Dime una cosa Ella es tu madre Tú Es tu madre Y ella te trajo al mundo ¿Qué le dirías tú A tu madre Por ese día El día de la madre? El micro es tuyo Dile pesija No sabes lo que pasa Es que ella quiere llorar Está lagrimeando Porque uno se emociona Cuando uno tiene su madre viva Por eso le digo Todos aprovechen De tener a su madre Siempre denle beso Amarla Quererla Yo hermano Me crié en la calle Nunca tuve cariño Y mamá Yo extraño Para el día de la madre Extraño Para navidad Extraño Para año nuevo Es triste hermano Cuando una madre El hombre siempre es malo Con nuestra familia Nuestra familia Que nuestra madre Y valoren a su madre ¿Qué le dirías Mi amorcito A tu madrecita? No me lo digas A mi Dile Que le amo mucho Y que es lo más importante Para mí Que bien Mira Ve como me hizo llorar Tranquilo Tranquilo Vamos a cambiar de lugar Ahora te toca a ti Deja de vaina Mira Ella no se parece mucho ¿Qué te pareces a ella? Porque son de la misma chanchería La verdad pues hermano ¿Lo hace un gordito o no? Ahora tú tienes que decirle Palabra bonita a tu mamá No se vayan a tragar los dos Por favor El día de la madre Lo bonito Mire Esta es niña Se ha recontraemocionado Mira Mira lo que hizo tu hermanita Yo me he dado cuenta Que tu hermanita La ama demasiado A tu madre La ama demasiado A tu madre Aprovecha La que ahorita está Acá a tu lado Cuando mañana Más tarde No esté en este mundo Ahí vas a decir Y te vas a arrepentir Todas las veces Cuando tu madre Esté en un Abajo tierra Y ahí vas a llorar No te va a escuchar Aprovecha lo que está ahorita Está bien flaquita Tu mamá No come nada ¿Qué le harías a tu mamá? Ok Bajito en la música Bajito Bajito para la música Le va a decir Algo bonito A esta mujer ¿Qué le harías a tu mamá? Me dice No sé qué hacer Y tú decir Es tu mamá Yo no Ella no es mi mamá Es tu mamá Bueno mami Que te amo mucho Bueno mami Que te amo mucho Y que gracias por todos los consejos Que me das día a día Y que gracias por hacer todo lo posible Para poder estar bien Con mi familia Gracias por todos los momentos que me regala Esos abrazos Abrecelos tu vieja Pé Uy ya míralo Los dos chanchitos ¿Cómo se? ¿De qué barrio es? ¡San Juan de Lorigancho! ¡Ni daño! ¡Gente sin calla! ¡Asesinas! ¿Qué lugar? ¿San Juan de Lorigancho es grande? ¿Dónde quieres? ¿Procedí de dependencia? Sí Ahí vive ¿Cuántos hijos tiene señora? Tres Tres hijos Ok ¿Esposo? También ¿Vive con usted? No, no A mí no ¿Vive con usted? Vive claro ¿Está acá? No Qué bien Le voy a dedicar una canción A tu mamá ¿Alguna vez te ha traído strippers a ti? ¿Te ha traído strippers? No ¿Para tu cumpleaños? No Acá tenemos strippers España Eh Parcerito Ven un ratito Sí, así es Apóyame hermano Mira Parcerito No te sientas mal Dame la mano Apóyame Escúchame parcerito Venga 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 Parcero Parcero ¡Bravo! ¡Parcero! ¡Bravo! Para el parcerito Pásame esa silla que está ahí señor Jalencito Venga parcerito Mira lo que voy a hacer Mucho bonito Para que la gente se pueda divertir Centavo de mano Padre Ayúdame Gracias parcero Un fuerte aplauso Desde Colombia Te traí un colombiano señora Bienvenido Chistes amiguita Eh La cartera por favor De repente son chiros Chorros Que vengan La señora le dice Vámonos ya ¿Para qué mierda la damos? Ahora vas a ver Te presento a la señora Hoy día es su día Señora buenas noches En primer lugar Y agradecer a todas las madres Eh Eh Gracias a ellas Estamos nosotros en el mundo Y les salve mucha felicidad Así que Siga adelante Gracias Ve para acá parcerito Que la mi guapa ya Habla Por aquí un poco Señor Señora Le traí un bailarín De Un poquito más atrás Desde Colombia Colombiano Mujer peruana Y siempre Dale Así como lo he hecho Su saludo a la señora Colombia Colombiano ¿De qué lugar de Colombia? De Medellín De Medellín Medellín Colombia Dile papi Bueno en estos momentos Acá en Perú Yo no tengo a nadie Y Yo la vi Usted sentada Y vi que Que su hija Que está ahí al lado Quería que usted saliera Hoy es el día De la madre Y En la mañana Lo único que pude decirle fue Mamá Feliz día Estoy bien No se preocupe por mí Me había dicho Que le regalé a mi mamá Le regalé tranquilidad Porque Plata en esos momentos No tengo Pero le avisé Le dije No estoy bien No se preocupe por mí Yo sé que mi mamá En esos momentos Está tranquila Porque sabe que Si estoy acá Es para estudiar Para trabajar Espero que Su hija se sienta Muy orgullosa de usted Porque ella la tiene cerca Quizás en esos momentos Mi mamá Piense que Que estoy Fuera de la calle Que estoy haciendo cualquier cosa Y es la verdad Mira Vine con una No sabe lo que pasa Que este muchacho No sabe por qué Se emociona Porque está en un país Que no tiene a nadie Desde acá Y bien jodido Estar Estar en un lugar Onde no está tu familia Y es el día de la madre Como tú dices Tú vienes de otro país A hacer futuro Acá A hacer profesión Y quieres demostrarle A tu padre Que de repente Ya estás Atado en cosas malas Y vienes a Perú A demostrar lo que tú quieres hacer Y bienvenido papi Yo soy tu amigo Soy tu pata Si tú me pides De repente plata O dinero De repente quieres Un hogar Onde tú quieras Dime Llámame Yo soy un pata de la puta madre Yo me creé en la calle Yo dormí en la calle Yo he sido drogadito Hasta los 35 años de edad Yo ya no fumo Yo directo Entonces compadre Lo que tú has vivido en la calle Ella fue Porque ¿Por qué te digo? Porque yo me creé en la calle Yo dormí en la San Martín Como un niño Piraña Piraña significa Niños abandonados Que es garrante local Ese he sido yo Pero yo voy creciendo Y dándome cuenta Que los cómicos Cada día van muriendo Muchachos que mueren Por no juntar su plata Por su dinero De repente Muchas cosas Lo han matado Pero te digo una cosa Tengo mis hijos Yo quiero que mis hijos Yo quiero que mis hijos Sean artistas Y mis hijos Que nunca les falte Lo que he sufrido Los quiero que a ellos Los pasen Tengo mis dos hijos Mi hija es cantante Mi hijo es cómico ambulante Mi niñita que está ahí Mi flaquita también Canta, baila Su vainita Chapea conmigo Mi nieto Dice que va a ser piraña Pero de toda manera Con buena voluntad ¿Cómo se llama tu madrecita? Gloria Dile Hombre, usted sabe que A pesar de De todo lo malo Que yo haya hecho Todos sus consejos Y que en algún momento No los tome en cuenta En estos momentos Me siento muy feliz De saber que Una persona como usted Me educó De que una persona Como usted me trajo al mundo Y que gracias a eso Me estoy demostrando A mí mismo que sí puedo Y no tengo muchas palabras Porque no soy de De hablar en público Pero Pero si algo le puedo decir Es que la amo mucho Que lindo Siéntate papá Ese es el abrazo De amor Su madre no está Pero Llegó su nueva mamá Hazlo como si ella Fuera tu madre Regresa la rosa Un ratito señales Tranquilo Escúchenle a este muchacho Este muchacho Es muy sufrido Tú puedes creer señor Que yo he creado Cinco hijos Que no son míos Le encontraron en la calle Le llevaba a mi casa Le daba de mente Ahora esos chiquillos Trabajan allá Lo conocen a Pinky Que trabaja con mi hijo A él le he criado No es mi hijo No es mi sobrino Janine y mi hijo También crié A un chivolo Que le dicen coco Chivolo bien hábil De chivolito Ahora está trabajando En Chile en la calle A otro Trompito Es animador De centella De chacalín Puede creer Cuando es mi cumpleaños Mis hijos Vienen todos mis hijos Me regalan mi regalo Y yo me pongo a llorar Me pongo a llorar Porque todos me chapan Me agarran Me meten huevo En la cabeza Con harina Yo me cago de risa Acá mi hijo me acabó Y no sabe Que dijo ¿Quién entra en mi feo hoy día? ¿Quién entra en mi feo Lo que dice mi hijo? Y él habla de mí Con mi tortita Todo Puede creer que el jueves Sigue mi cumpleaños Y yo me quedé sorprendido Porque estaba hablando Como monjito así bacán Haciendo chistes Y pasa ese El charro Puta Se hubieron barrios rasgos Me cagaron Me quebraron Me quebraron Mi mujer Este era culpable Te pegaste pa la hueva Ya te cagaste flaca No te vas a comer tu cajón Mucha hueva Ok ¿Cómo ha sido hermano? Ya ¿Tu nombre? Yo Yo no te disculpe Dile Primeramente Buenas noches Con todos ustedes Segundo Este mamita En verdad La siento como que estoy Y la estoy al lado mío Mi mamá Quiero decirle que Tiene muchísima razón Mi amigo mono pavel Me ayudó bastante Acá en mi vida Porque Antes Mi vida era muy diferente Desordenada Cuando por lo cual Pude afrontar Mi amigo mono pavel Me ayudó bastante Y tiene mucha razón Me apoyó a un lugar Donde quedarme No vayas a pensar Que soy solo Soy Padre de familia Pero soltero Tengo un hijo a cargo Donde yo me he hecho cargo Tengo mi madre Que no es mi madre Ni ha criado Y lo trato Como una mamá Quiero decirle Que tengas un bonito día Sé que está con su hija Sé que es mi mamá Que está hasta el frente Le digo Mamita Le quiero mucho Con todo mi corazón Y le agradezco De corazón Que me hayan tenido Desde mi niño Me has mimado Me has querido Me has amado Me has Me has dado todo Me has engreído Y esa es una madre Que está en las buenas Y en las malas Como el hijo Gracias madre Te quiero Mucho 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 Te amo Estas son la gente La gente que sufre En las calles La gente de la vida De lo que pasamos En nuestro país Este muchacho llora ¿Por qué? Porque su madre no lo crió Su hermana Su hermanasta Lo crió Ahora tiene un niño Que es el padre y madre Para su hijo Lo abandonó la mujer Y su madre Que no es su madre Ahora lo cría Y vive arriba Hermano En mi casa Me da pena Loco Yo le metí En el programa Que salga Algo quiero decirte Y a mi Me pidió El señor Me quiso dar plata Le dije No me des a mi nada Danlo todo al muchacho Le ganó Ahora le han llamado a él Esta semana Va a salir En fábrica de sueños Y a mi me dijeron Monito Este sábado Va a salir En fábrica de sueños El día lunes Están grabando Su historia Van a subir hasta mi casa Puta madre Me va a cagar ¿Qué no va a hacer? Ahora este bebé Me va a quitar mi casa ¿A dónde yo me voy? Pero eso es lo que yo enseño Eso es lo que doy Por eso es lo que doy Gracias por ver el video.